Bien, loco, te falta el estilo, lo veo desde dentro Rapeando en la plaza me sobra talento Traje y comedia sobre este evento Y tú mueres por comedia gracias a los perros hambrientos Loco, sigo mi flow dándote paliza Esto no es comedia, traje lo que iza Quizás me ganes y iza hasta vela Verás la nueva cara del lado de la Mona Lisa Pisas mi seda, tú eres una acera muy lisa Vine a darte balas de lado Todos te deslizan, tus balas nunca han sido precisas Hoy vas a morir por ti, esto es arena movediza Te das cuenta, la gente ya no te entendería Muy bacán, pero no hay temática en tu poesía En la noche siempre existe tragedia Por eso esta noche traje días No sabes de eso y más y más Porque van a ver de cómo solamente tú no tienes fama Tu ex murió hace una semana Fue una tragedia que va a parezca en primera plana No sabes de eso y más No sabes cómo te voy a matar Una tragedia en compás Eres una tragedia siempre de compás Pero tú eres una estrella que quizás se fugá Y por la siguiente temática para ti ¡Sí! Toma la próxima vez ¡Suscríbete! 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 eres pero tú te crees genial, tu físico no importa lo superficial, quiero que la plaza vea que tú eres metrosexual, por eso te gano, yo el día de hoy, porque no sabes de cómo yo me siento un baboy, adivina, al tambo nunca voy, yo no voy al tambo por lo tambo, talo que soy, mi tambo me quedo en el suelo, te voy a ganar de cómo es mi anhelo, por todos tus amigos, yo voy a viajar hasta los tres metros sobre el cielo. Me porcierra el ojete idiota que tú no eres capaz, recuerda de dónde vienes para saber dónde vas, y sé que me parezco a Gil Wong capaz, yo no soy Wong, en la improvisación yo valgo más, no me loco, ni la darte una paliza, ten cuidado por donde tú pisas, tú serías como Wong, un mercado que utilizan, porque siempre es bueno, pero pagas con visa. No te das una paliza tremenda, te estás enfrentando contra mejor de raperos, pero tú para ganarte me cuesta trabajo, es como ir a totus y esperar más precios bajos. ¡Tiempo! Ok, en fin, jurados, subredicto a la cuenta de 3, 2, 1, réplica, y bueno, la réplica consiste en 120 segundos, o 6 salidas cada uno, totalmente libre, y es de rap. ¿Si? Espera, 4x4, comienzas tú. Comienza con tú. No, comienza mejor. Ya, 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 sales todo, sales todo, sales todo. ¡Ey! Y se los damos en 3, 2, 1, que es el más que la putz casi. Que me vas a contar más, te vale callar, verás de que voy a matar Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Llama mismo un criminal, mi estilo sí que es bueno Sin relleno, vine a enseñarte que yo sí te mato En la base fluyes con talento, pero muy pocos saben cómo estar aptos Cri-cri-cri-cri-criminal, son tus deberes Tengo una panadería, paletón pa' los hombres Pam-pam-pam, pa' las mujeres, ay Te voy a matar, te voy a matar Te crees un delincuente en el free estate Cualquiera es el que es temorista, así le pones Harlem Shake Pam-pam-pam-pam-pam-pam Pero pam-pam-pam-panadero Tus mazanas no se mueven, loco mi estilo tiene pa' matarte Dentro del arte soy bueno Me metes en tu temática, pero eres como tu tancamón Pierdes en tu terreno Oye, oye frutero, trae más mandarinas Yo soy en la pastelería, porfa mandarinas Mandarina, mandarina, para torta poner por en la cereza Es como una puta en el espejo, cereza, cereza Le hablo con manzanas y me responde con peras ¿Cuál es el colmo? Que intentes esperar, esperas al olmo Loco, mi estilo es el colmo, quieres ganarme eres tonto Yo puedo besar el cosmos, pero la cosa que no hace es otro Dentro de que tú claves con un reto Tokio Ay, te hablo de papas Tú metes camote Cuando te hable de barco No te quejes cuando yo te bote Ay, pita como yo te voy a matar Cuando yo ando trote, trote, trote Si no te van a verte como la fuerza oscura Vienes el boker Papi camote Entonces vete nete que tú no me ganas Muévete papi camote Porque esta noche vas para el paquete Loco, te falta el estilo Tú eres un buen contrincante Pero me hundo con mis tripulantes Soy el holandés errante Dentro de base no tiene mensaje El paquete Yo soy un comentarista Pa, pa, pa que te traje Ay, p, p, piste como veo futuro Donatlan, no comentes mi muro Habla de, de periodista Que quieres hacerte falta nivel Por eso de que se ve Habla de que quieres vencerme Esto no es EBD Es Movistar Claro, bien que tu nivel no tiene talento Tú eres el que hable más Porque siempre llegas lento Es que llego lento Al subir a Léveres Si me hablas claro Qué chévere Ay, te voy a matar, te voy a matar Viste como solamente tú, tú, tú No sabes de cómo te voy a matar Háblame claro Luego, saca tu plan Tiempo En TeleStore A Twitter, hermano, Facebook Whatsapp Por 30 días Y ya lo sabes Jurados a la cuenta de 3 2 1 Se la lleva Jean Paul Muy bien, Cafu